En esta presentación, discutiremos la pregunta de por qué presupuestar. En otras palabras, ¿cuáles son los beneficios de presupuestar? Uno de los objetivos principales es tener una orientación hacia el futuro, un análisis del futuro, una mirada hacia el futuro, para dar a todos en la empresa una idea de hacia dónde va la empresa en general, y luego un mapa en términos de cómo vamos a llegar a ese objetivo futuro. Esto parece obvio, pero si echas un vistazo a los diferentes departamentos, no es tan obvio como podríamos pensar, porque parte del objetivo de una empresa es dividir las tareas por departamentos, y los diferentes departamentos están realmente orientados a lo que están haciendo en el día a día. Por lo tanto, el trabajo de la gerencia es tener esa orientación hacia el futuro, mirar hacia el futuro, planificar ese punto final, planificar hacia dónde va la empresa, cuál es la dirección de la empresa, desde un punto de vista general, y luego ayudar a los demás a ver ese punto de vista general dentro de los diferentes departamentos, de modo que cada departamento, aunque estén buscando los objetivos del día a día, y notarás que muchos supervisores que trabajan dentro de un departamento en particular realmente, están gestionando el día a día. Están tratando de pasar el día a día, manejar todos los problemas que ocurren en el día a día. En realidad, no es el trabajo de la gerencia todo el tiempo de un departamento en particular dar un paso atrás y tener esa visión general. Para eso está la alta dirección, para tener esa visión general, y luego alinear a toda la dirección con ella. Sin embargo, para aplicar esa visión general, queremos que todos en la empresa puedan echar un vistazo y participar, ser capaces de ver cuál es ese panorama general. De modo que cuando nos adentramos en esas tareas del día a día, cuando nos adentramos en las cosas que tenemos que hacer cada día, cuando resolvemos esos problemas cada día, tenemos, al menos en el fondo de nuestra mente, el panorama general enfocado, y podemos tomar acciones que estén alineadas con el enfoque del panorama general, incluso si posiblemente no se alinean con la política exacta que estamos viendo, o la regla exacta, o si no hay una regla para un conjunto o circunstancia que sucede, si tenemos un enfoque de panorama general, una visión de panorama general, entonces las personas que están administrando departamentos particulares pueden decir, está bien, sé qué hacer dentro de esta situación, porque está alineado, está en congruencia, con nuestras metas y objetivos generales. Otro gran objetivo es comunicar los planes a la organización. Así que queremos ser capaces de tener los planes. Y a menudo pensamos en la alta dirección que se reúne con un plan estratégico que luego van a implementar, pero para implementar el plan, realmente necesitamos ser capaces de comunicar el plan. Y la comunicación del plan tendrá muchos efectos diferentes a medida que avancemos en este proceso. Nótese que, cuando también tenemos el presupuesto, el proceso de presupuestación debe ser un proyecto de comunicación en sí mismo, porque eso ayuda con el flujo de ideas, con el flujo de comunicación tanto de abajo hacia arriba como de la gerencia, desde la alta gerencia hacia abajo, en términos de la comunicación de la dirección final que luego podemos tener clara, y avanzar y ser capaces de armar el medidas que serán necesarias para avanzar de manera eficiente. Por lo tanto, la creación del presupuesto debe ser una que tenga comunicación con esa creación. Así que todo el mundo siente que tiene su opinión en el presupuesto, que es parte del presupuesto, que es parte del plan y de la ejecución del plan, luego se invierte personalmente en ellos una vez que se ha hecho el plan. Entonces es el trabajo de la gerencia definir claramente cuál es el plan. Una vez que el comité de presupuesto haya presentado el plan, de modo que todo el mundo sea plenamente consciente de él, todo el mundo pueda ser congruente con él, y todo el mundo pueda dar pasos en el camino en el futuro, a medida que se desarrolle el futuro, de acuerdo con los pasos que se han establecido con el plan, con el presupuesto. El presupuesto también debe convertir esos planes estratégicos a largo plazo en planes financieros a más corto plazo. Así que va a ser el trabajo de la gerencia tener una idea de cuál es el plan a largo plazo para la empresa, cuál es el plan a cinco años para la empresa, esos planes generales, los objetivos, las metas de la empresa, la declaración de misión de la empresa, y luego dividirlos en partes más pequeñas, porque las partes más pequeñas son la hoja de ruta real que podemos ver. Solo podemos ver una parte de la carretera a medida que avanzamos y, por lo tanto, debemos acercarnos a esa parte de la carretera. Así que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos centrados en los pasos que tenemos que dar en el futuro, teniendo en cuenta, especialmente la alta dirección, teniendo en cuenta, pero también comunicando al resto de la empresa cuál es el objetivo general, cuál es el objetivo a cinco años, cuál es el objetivo a diez años, Queremos tener una visión general de hacia dónde va la empresa, pero luego el presupuesto. Por supuesto, hay que descomponerlo en trozos digeribles, trozos que luego podamos ver claramente en el futuro, trozos que las personas dentro de la empresa conozcan, y puedan utilizar para tomar los pasos y decisiones en el futuro inmediato, en el próximo mes y el próximo año, y la próxima semana y el día siguiente. Otro objetivo del presupuesto es proporcionar un punto de referencia que luego podamos utilizar para medir el rendimiento real. Entonces, en otras palabras, cuando hacemos el presupuesto, decimos, esto es lo que debería suceder. Esto es lo que creemos que va a suceder. Queremos que sea lo más numérico posible, porque los elementos numéricos son fáciles de comparar. En otras palabras, decimos, esto es lo que creemos que debería suceder. Si podemos medirlo en términos de dólares, eso es muy concreto, eso es fácil de medir. Entonces decimos, oye, esto es lo que realmente sucedió al final del periodo de tiempo que habíamos presupuestado previamente. Y, por supuesto, la diferencia entre esos dos es algo que luego podemos analizar, pensar y considerar por qué, de modo que podamos hacer otro presupuesto para el próximo periodo y seguir y seguir de esta manera, con la esperanza de mejorar, mejorar y mejorar otro objetivo importante del proceso de presupuestación. Y uno que a menudo se pasa por alto es la motivación de los empleados a través de la participación. A menudo se piensa que el presupuesto se va a aplicar desde una perspectiva de arriba hacia abajo, y a veces es así, pero queremos tener cuidado con eso, porque realmente queremos tener el tipo de retroalimentación de abajo hacia arriba. Queremos que el proceso de presupuestación sea un proceso de comunicación, porque es una gran oportunidad para nosotros de tener ese proceso de comunicación. Queremos que todos los lugares de la empresa puedan dar su opinión, para que sientan que están comprometidos con el plan. Han contribuido al plan. Son parte del objetivo que se ha asumido a través del proceso de presupuestación, y, por lo tanto, están personalmente comprometidos con el resultado. La única manera de hacerlo es obtener realmente la retroalimentación de todos dentro del proceso de presupuestación. Por lo tanto, el proceso de elaboración de presupuestos es una gran oportunidad para que la comunicación ayude a que todos se sientan escuchados. No significa, por supuesto, que vaya a ser un proceso democrático y que todos vayamos a votar y decidir cuál es el presupuesto, pero sí significa que el proceso de creación del presupuesto debe ser de manera sistemática, y que el gobierno del proceso debe tener el formato de, ¿cómo podemos obtener la mejor información? Y es de esperar que todos en la empresa sepan que el proceso de presupuestación está diseñado con ese objetivo final en mente, obtener toda la información. Para eso es el proceso de presupuestación y luego, por supuesto, se toma la decisión final. La decisión final la toma la gerencia. Una vez que se haya completado el presupuesto, es de esperar que en todos los campos, todos sientan que han invertido, que se les ha comunicado bien con eso, que han podido contribuir, y que cualquier tipo de respuesta al presupuesto, y cualquier decisión que se haya tomado se ha comunicado bien, con suerte, de una manera que aborde cualquier punto de vista con sentido. Para que todo el mundo se sienta invertido en el presupuesto. Y luego la implicación de la implementación del presupuesto puede suceder, y la gerencia entonces quiere implementar el presupuesto, y asegurarse de que el plan se ejecute, una vez que se haya tomado la decisión. Una vez que se establece el presupuesto y estamos avanzando con él, entonces queremos asegurarnos de que los planes del presupuesto se comuniquen claramente, el proceso de elaboración del presupuesto ahora ha terminado, ahora estamos en la implementación del presupuesto, y queremos asegurarnos de que la implementación, la comunicación de los objetivos del mismo, ahora se comunican desde la gerencia a los empleados, de una manera que todos entienden cuáles son esas metas y objetivos que todos han decidido e invertido. Entonces, para recapitular, nuestros objetivos presupuestarios, deben promover el análisis, la reflexión y la dirección futuros. Así que tiene a todo el mundo centrado en los objetivos de la empresa, y en los objetivos que van a ser la orientación futura. Entonces, si hay alguna pregunta sobre el día a día, el tipo de actividades que pueden suceder, deben tener alguna idea. Deberíamos tener alguna idea de qué hacer, dada la visión general, las metas y objetivos generales del presupuesto, y la empresa comunica el plan a la organización, por lo que la organización, todos dentro de la organización, con suerte, tienen una buena idea de cuál es el presupuesto, cómo actuar dentro del proceso de presupuestación, qué se requiere que su departamento haga dentro de ese proceso de presupuestación, porque esos pasos han sido bien comunicados. Convierta los planes estratégicos a largo plazo o en planes financieros a corto plazo. Por lo tanto, queremos tener una visión global. La alta dirección, por supuesto, quiere comunicar esa visión, pero también quiere comunicar cómo vamos a llegar allí paso a paso, año tras año, mes a mes, día a día, tipo de base, para que las personas dentro de la organización puedan ver la visión general, pero también lo que tienen que hacer inmediatamente que vean el camino frente a ellos. La forma de dar cada paso a medida que avanzan por el camino correcto proporciona puntos de referencia para la evaluación. Deberíamos ser capaces de comparar lo que hacemos en el presupuesto con lo que realmente sucede que nos da retroalimentación sobre nuestro progreso, para que luego podamos hacer otro presupuesto, y motiva a los empleados a través de la participación. Realmente debería ser un tipo de actividad comunitaria, si todos, si lo es, es un gran beneficio, una gran oportunidad para que todos sientan que han puesto algo de retroalimentación en el presupuesto, no necesariamente sintiendo que el presupuesto hizo todo lo que querían. Eso obviamente no va a suceder, pero siento que el proceso fue bueno. Proceso. Estaba orientado a obtener comunicación, para obtener retroalimentación, y todos esos comentarios, con suerte, se abordaron. Y, por lo tanto, la gente siente que fue un buen proceso, y, por lo tanto, invierte en el plan. Y luego, una vez que se implemente el plan, se sentirán involucrados en llevar a cabo el plan, y lograr las metas y objetivos del presupuesto.